¿Qué tal amigos de Chapin TV? Me encuentro hoy con Charlie Sosa, él nos visita desde Uruguay. ¿Cómo te sientes de estar en Chapin TV? Bueno Fabiola, muchas gracias. Un verdadero placer estar aquí en Chapin TV. Y nada, contento de estar en Guatemala nuevamente. Una gente tan cálida que me trata tan bien cuando vengo, así que feliz, feliz. Muchos te recuerdan por tu éxito mayonesa. Y por la agachadita también. Agachadita. Ese tema también funciona acá. Pero bueno, mayonesa es como mi caballito batalla, como decimos nosotros en Uruguay. Es un país que me ha hecho recorrer 27 países. Que ahora el año que viene me va a llevar a China, Japón y Beijing. Así que vamos a estar llegando al país número 30. Y nada, mayonesa es increíble como ese tema rompió todas las estructuras sociales, culturales. Y bueno, ni hablar de lo que son las distintas poblaciones y culturas de los distintos países del mundo que me ha tocado visitar. Increíble el éxito de esta canción. ¿Y cómo es que tú decides, luego de mayonesa y agachadito, iniciar tu carrera como solista? Mirá, la historia es así. Nosotros cuando grabamos la canción Mayonesa, pertenecíamos a un grupo que se llamaba Chocolate. Ese grupo, por discrepancias con nuestro manager, se rompió, se disolvió. Entonces, nosotros, entre los chicos que cantábamos, decidimos armar otro grupo que se llamaba el grupo Mayonesa. Ahí yo tengo la suerte de grabar la canción Agachadita, Chica de TV, Nadando, que fueron otros temas que en Latinoamérica también funcionaron. Y en el 2006, ¿qué pasa? Yo pertenecía a grupos donde habíamos cinco cantantes. Pero increíblemente, no me pregunté por qué, si Diosito o quién, decidía que las canciones que yo grababa eran las que funcionaban. Entonces, bueno, las compañías discográficas empezaron a hablar conmigo del hecho de que pudiera ser solista, de que fuera grabando mis nuevas canciones, de que empezara a hacer una carrera ya como charlizosa. Y bueno, tanto insistieron, tanto insistieron, que ya desde enero del 2006 me salgo del grupo Mayonesa, que también se disolvió después al poquito tiempo, e inicié mi carrera como solista hasta el día de hoy, con estos dos temas que son Mayonesa y Agachadita, que bueno, que son como mi carta de presentación y después vienen todos los temas de más atrás. Muy bien. Y es que a Guatemala te trae algo en especial. Nos traes música nueva. ¿Nos puedes contar cuáles son tus nuevas canciones? Mirá, ahora estamos promocionando un tema que se llama Tequila, que nosotros en Uruguay lo armamos porque en la juventud se puso de moda tomar tequila. Entonces dijimos, bueno, ya que los jóvenes, y como en la música siempre hay que ir reinventándose y redescubriéndose, porque las generaciones van cambiando y uno quiere seguir en esto, compusimos, entre mi pianista y yo, tequila. Increíblemente compusimos tequila pensando en Uruguay. Y nos llamó Televisa de México y dijo, guau, esta canción que habla de nuestra bebida, que es nuestra bebida autóctona de aquí de México, tenemos que producirle un videoclip. Y al poco tiempo me llama mi productora, mi discográfica y productora de España, diciéndome, Charly, este tema tequila tiene que ser el tema del próximo verano 2019, que está buenísimo rítmicamente. Así que, bueno, nunca uno sabe dónde termina la música, porque la hicimos pensando en Uruguay y terminó ya que en todos estos países lo están pidiendo. Así que, bueno, también lo estamos presentando en Guatemala. Para los que están viendo esta entrevista y dicen, ¿en dónde puedo descargar tequila? Entran a cualquiera de las plataformas digitales, ya está. O en mi canal de YouTube, lo pueden ver al videoclip, Charly Sosa Oficial es mi canal. O también entran al Instagram mío, Charly Sosa Oficial, o mi página, Charly Sosa Página, ahí tienen todos para ver todo. Incluso hay un montón de temas nuevos más. Hoy me reía porque estaba en el hotel y se ve que ya entraban a buscar información de, a ver, Charly Sosa. Entonces, las chicas que estaban atendiendo en el hotel ahí, me decían, me gusta Como Tú, que es un tema nuevo que tenés, y me gusta Procuro Olvidarte. O sea, ya empezaron a buscar toda mi discografía. Eso pasa mucho hoy por hoy con las redes sociales. Entonces, nos ayudan a los artistas a que de repente venimos promocionando un tema, pero terminan funcionando otros. Así que, bueno, que los invito a que busquen Charly Sosa en las redes sociales y que vayan escuchando de a poquito y que capaz que le terminan gustando otro montón de temas que hay. Gracias, Charly, por estar en Chapin TV. Y te dejo para que tú invites a todos a ver tu nuevo video y a escuchar tu canción. Bueno, para toda la gente linda de Chapin TV y para toda la gente linda de Guatemala, los quiero un montón, soy Charly Sosa, y los invito a escuchar mi nuevo tema que se llama Tequila y a seguirme en todas mis redes sociales. Un beso grande y, como digo yo, la del Charly, papá. Chau, chau.